Grecia está de duelo. Los incendios que arrasaron suburbios enteros de Atenas dejaban más de 70 muertos el martes. Un balance que podría aumentar mientras los bomberos inspeccionan las zonas afectadas. El fuego sitió a las víctimas en sus casas, sus vehículos o algunos metros de las playas, y muchos no pudieron escapar. En una vivienda en el balneario de Mati, unos 40 kilómetros al este de Atenas, fueron encontrados 26 cadáveres carbonizados abrazados en grupos. Varios eran niños pequeños. Cientos de personas se refugiaron en las playas donde esperaron a los socorristas. Pero no todos sobrevivieron. Al menos cinco personas fueron halladas muertas en el mar. Mati ya no existe más, dijo el alcalde de Rafina. Más de mil edificaciones y 300 vehículos sufrieron daños en el balneario. La identificación de las víctimas se anuncia larga en una zona muy frecuentada por turistas extranjeros. El gobierno decretó tres días de duelo nacional y activó el Mecanismo Europeo de Protección Civil de forma de recibir ayuda para combatir el fuego, que seguía muy activo en Quineta, unos 50 kilómetros al oeste de la capital griega. Gracias. 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 Gracias.